Son las 4 de la mañana Tengo unas ganas de ver a X-Night Kills Y a Papa y a Holly Butander Vamos allá Ya vengo a mañanas Me quedo Tú piensa que voy a poner la cabeza del unicornio delante No, mi amor me lo pongo Mimimi Algunos centímetros más tarde Vale, pues ya hemos desayunado Estupendo Ahora tenemos un drama Y es que nuestro casero de Airbnb no nos contesta No sabemos si vamos a tener hueco para dormir esta noche o no Estamos en Silent Hill Mira, si hago así No se ve el vago ahora Bueno, da igual Y estáis sucios Ahora Vamos a dar una vuelta por aquí por el centro No está haciendo mucho frío Así que bien Pero está siendo un día de mierda Ayer estuvo así en Mallorca Y hoy volvemos a estar así en Madrid A ver, pues Dando un paseo por aquí Hemos visto una tienda de segunda mano Y yo le he dicho Al unicornio del norte Vamos a entrar aquí por cotillar No pensaba comprarme nada He visto la cámara justo Que yo quería comprarme Y nada Que por eso estoy tan contento Que me he comprado ya por fin Una compacta Para poder hacer los vlogs En condiciones Lo mismo la estreno hoy No lo sé Ya veremos 346 minutos más tarde Hemos llegado al piso Primero voy a haceros el room tour Nuestra pequeña cocina Un mini sofá El baño Aquí lo tenéis Está muy bien Por aquí se va A la parte de arriba Pues el percance que hemos tenido Es que El dueño de la casa Hasta pasadas ¿Qué? Media hora Media hora Antes de la entrada No se ha puesto en contacto Con nosotros Y nos ha dicho Donde teníamos que ir a coger la llave Me ha crujido la rodilla Lo oyes El unicornio del norte El unicornio del norte Se lo está gozando Porque está aquí arriba ¿Estás grabando? Sí El unicornio del norte Está feliz Cuéntanos tu camiseta de Papa Roach No Papa Roach Está bien La mía de Thrasher De momento Hasta que me compre la de Ice Nine Kills Como la apertura de puertas No la tenemos muy clara Hemos conseguido averiguar Que Ice Nine Kills empieza a las 7 y 10 No estamos muy seguros Así que vamos a ir ya Estoy nervioso Unicornio ¿Tú cómo estás? Nerviosa Ah, a todo esto No he hecho el saludo en todo el vídeo Creo que voy a hacer el saludo En la sala ya Con mi camiseta de Ice Nine Kills puesta Sí la hay ¡Qué cabrona! Así que la habrá Confío Muy buenas, queridos amigos Y mi plazo a mi canal ¿Cómo estamos? Pues nada, ya estamos dentro Está a punto de empezar Ice Nine Kills Ya podéis escuchar la ambientación aquí del caverno Así que vamos por ella ¡Adiós! ¡Adiós! Put your paw down here and take it If you really wanna die Oh, John Shea You can trust me, sweet child Step right this way Use your service with this love My holy way There's nothing to fear When I face to your flesh I take me up, plug, down I take me up, plug, down I'll show you the truth To just taste it Of the dead lights of youth I want to love you Let's just show you the truth I take me up, plug, down I take me up, plug, down Just like you're a dream It's all over and So don't worry La, 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 la I take me up, plug, down I take me up, plug, down You know we're all cold and we're brown With a smile, we're all fucking here It's everything you know It's everything you fear Come on, plug, down It's not what you want to This water just across So I want to lose Just give me the room Every 27 years It's everything you know It's everything you fear It's all I'll go It's everything you fear A live shiny Love is every single But we don't need больше To do a human You want to lose Your sister It's everything you may 're chaotic Something else about you I'm coming by I'm coming by To do it Men Come on Fuck up Let's just show you Strike Adult ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá Rose! 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 Ya ha acabado el concierto. Ha sido una auténtica pasada. Me han hecho llorar con Scars de nuevo. A Ace 9 Kills, tenía muchas ganas de verle. Nunca los había visto. Y esta ha sido la mejor oportunidad. Para poder verles. Que han durado como muy poco. En plan, solamente han tocado media hora y ya está. Luego Hollywood and Dead, yo no los conocía. Había escuchado alguna canción de ellos y poco más. Y bueno, Papá Rose... Genial. Antes de llegar a casa, hemos hecho una parada en un sitio maravilloso. Porque lo he visto así de lejos y he dicho... Unicornio, hay que ir allí. Porque allí parece que venden pizza. Y no venden pizza. Le hemos pedido unas bravas. Que tengo hambre. Es lo mejor del mundo. Quitarte las lentillas. Sí. ¡A por el rollo! Coméntanos, ¿qué te ha parecido Ace 9 Kills? Para empezar, son las patatas que mejor me saben del mundo. A ver, dante una pregunta al aire. Porque las bravas no pican. Las bravas tienen que ser picantes, coño. Pican un poquito. Que va, esto no pica nada. Bueno, cuestión, Ace 9 Kills. A pesar de que a mí ese estilo de música no es mi rollo, me pareció una puesta en escena flipante, alucinante, show puro. La voz de Spencer es que es preciosa. Muy bonita. Es maravillosa. Tiene un registro vocal muy bueno. Pero yo pienso que son los que estaban un poco más fuera de lugar. Porque, a ver, es un grupo metalcore. No pegan mucho con Papa Roach y con Hollywood and Death. Y no sé, yo los vi un poco cohibidos. Y quizás por eso, porque no pegaban mucho allí. Pero aún así estoy súper contento de verles. Si al final me decidía a venir a este concierto es por ellos. Porque a mí Papa Roach me encantan, pero ya los vi en el download. Mola verles de nuevo, pero Ace 9 Kills no los había visto nunca. Y a Hollywood and Death tampoco. Eso sí, el merchandising... Muy cabrón. Con mi camiseta de Ace 9 Kills puesta. Sí la hay. Qué cabrona. Sí que la habrá. Confío. No me da el partner. No lo anunciaron suficiente. Yo creo que habría ido mucha más gente si fuese anunciado de otra forma. Porque es que la mayoría de gente no sabía quién. Cinco horas antes no se publicó que iba a tocar... O sea, a qué hora iban a abrir puertas. Y a qué hora iban a empezar una... Ace 9 Kills. De hecho, había gente que no conocía este grupo. Y que no sabían ni que tocaban ni nada. Pues nada, chicos. Si os ha gustado este vídeo, dadle like. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Os dejo por aquí el enlace del download donde vi a Papa Roach. Y nada. Os deseo muchas patatas con Aioli en vuestra vida. Así que, a... A tomar por culo. A tomar por culo. Gracias por ver el video.